¡Sí, aquí se puede! ¡Sí, aquí se puede! Y se trata de nuestro alcalde de Manatí, Juan Gauvin, Club Manzano. ¡Que viva la Palma! Yo me siento muy orgulloso de recibirlos aquí, pero mucho más todavía. Me siento orgulloso de los miles y miles de puertorriqueños que se han dado cita aquí para reafirmar de una vez y para siempre que este es el partido mayoritario de Puerto Rico, que este es el partido que va a representar a los pobres de Puerto Rico y por eso sabemos aquí más de 20.000 personas presentes. Hoy tenemos miles, miles, miles de puertorriqueños reafirmando. ¡Que este partido es el partido más grande de Puerto Rico! ¡Que vengan aquí! ¡Que vengan aquí los populares! ¡Para que vean la cantidad de gente que tenemos aquí en Manatí en la mañana de hoy! ¡Para que vean las guaguas escolares que vinieron aquí de todo Puerto Rico! ¡La militancia del partido de todo Puerto Rico! ¡Nuestra gente de las comunidades, de las montañas, de las llanuras, de toda la patria de Puerto Rico! ¡Estamos aquí presentes porque confiamos en el partido nuevo progresista! ¡Por arriba, arriba, arriba! ¡La militancia del partido de todo Puerto Rico! ¡Nuestra gente de las comunidades, de las montañas, de las montañas, de las montañas! ¡Ariba, arriba, arriba! Pero hay algo muy importante que nos une aquí en la mañana de hoy, que es bien significativo para nuestra lucha. los que estamos aquí presentes, estamos claros, estamos definidos de que creemos en un ideal para los puertorriqueños, de que creemos que este país tiene que estar unificado, de que este país tiene que romper las cadenas coloniales, de que este país tiene una sola solución a nuestro destino puertorriqueño, de que este país está decidido a mantener la unión con los Estados Unidos, a que este país quiere representación en el Congreso de los Estados Unidos, que quiere representación en el Senado de los Estados Unidos, que queremos la igualdad de condiciones como ciudadanos americanos para todos los puertorriqueños, que cada uno de los aquí presentes estamos agrupados para mantener la unión y la fila por la estabilidad, para el pueblo de Puerto Rico. Yo quiero un líder que tenga la fortaleza de corazón, de cabeza y de pensamiento por nuestro país, por nuestra historia. Yo quiero un líder que emane de la conciencia de nuestras comunidades, que emane de nuestras montañas, que emane de nuestras llanuras, que emane del rico deseo del puertorriqueño de ponerse de pie y marchar por Puerto Rico. Yo quiero un líder que no le tiembren las rodillas cuando vaya a exigir la estabilidad en el Congreso de los Estados Unidos. Yo quiero un líder de lealtad a mi patria, de lealtad a mi pueblo y a mi partido. Yo quiero un líder con las agallas y con el coraje que necesita este país para enfrentar los problemas. Yo quiero un líder que tenga los pantalones en su sitio. Yo quiero un líder que pueda prendarse la correa para darle los azotes a la colonia. Yo quiero un líder de verdad. Yo quiero un líder para este país. Y yo quiero ese líder. Y ese líder que yo quiero está aquí. Se llama Pedro Rosselló. Rosselló. Yo quiero ese líder. Rosselló. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!